Hola que tal, soy Deon002 y bueno bienvenidos a este tutorial en el cual les explicaré según yo cómo crear un servidor de minecraft para multijugador para jugar con un amigo o con más o que sea y les acuerdo que esto va a ser más que nada en windows y funciona para las versiones compradas y no compradas ok y que puedan jugar ambas primero que necesitamos pues una tener el minecraft porque obviamente si ya lo tienes estás buscando esto entonces no tiene sentido buscar si no tienes el minecraft ahora ocupamos también algo que se llama amachi y justamente lo pueden buscar en google como log me in amachi y le va a aparecer un buen de páginas para poder descargarlas recuerdo que este programa es gratuito y de paga nosotros vamos a usar el gratuito o sea no estamos infringiendo ninguna ley es legal lo descargan de cualquier página en este caso lo descarga aquí de softonic pero hay mejores páginas de hecho entonces que lo tengamos vamos a ocupar también algo llamado minecraft server ahora que es esto pues digamos la aplicación que nos permitirá correr nuestro multijugador en el minecraft para pc donde lo descargamos pues nos vamos a minecraft punto net localizan este enorme botón naranja que es aquí y abajito dice play minecraft aquí dice que compremos el minecraft o el multiplayer server este les recuerdo que el multiplayer server es gratis lo único que cuesta aquí es el minecraft ahora vamos aquí hay otras opciones para descargarlo o para mac o para windows como les dije nosotros estamos trabajando en windows pues vamos a descargar obviamente el de windows descargamos esperamos a que descargue el archivo aquí está minecraft server ahora voy a descargas que es donde se descargan todos mis archivos descargados valga la redundancia a ver aquí está minecraft server este archivo lo van a ubicar en alguna parte en la que ustedes se sientan cómodos y que recuerden bien dónde está yo aquí tengo una carpeta que se llama minecraft actualizable entonces lo voy a poner ahí y adentro voy a crear una carpeta que se llame servidor y ahí voy a poner mi archivo este ahora a ver déjenme decirme esto porque ahorita no les puedo bueno a ver que van a hacer con este archivo pues van a abrirlo obviamente y que va a pasar se va a correr esta aplicación java y les va a a descomprimir un buen de archivos y una carpeta que se llama world que es la carpeta con la que vamos a jugar en el minecraft esperen a que esto acabe hasta que diga done ahí está done y ya cuando nos salga esto podemos proceder a cerrar este mentado aplicación esta mentada aplicación cierrate cierrate ahora que sigue pues ahora es cuando entra aquí el amachi que vamos a hacer con el amachi obviamente vamos a abrirlo ante el mentado amachi aquí está amachi termina amachi ahora cuando lo hagan ustedes le va a aparecer así un botón para encender y una ventana totalmente en blanco le van a dar ustedes aquí en encender y la primera vez que lo hagan le va a pedir que configure una red y no se que cosa y ya le va a poder crear, le va a poder permitir crear redes o unirse a una red lo que sea esperamos a que cargue esta cosa ahí está a ver bueno estas son las redes que yo creo o soy parte de una red pero no vamos a tomarle impudencia a esas redes vamos a tomarle impudencia al proceso una vez que tengan ya el amachi abierto y quieran suponiendo que ustedes van a hostear la partida en el minecraft minecraft perdón que más tonto soy se van a ir aquí a red y le van a poner en crear una nueva red le van a pedir una id de red y una contraseña id de red pues van a ponerle cualquier nombre a su red como por ejemplo aquí estas redes se llaman minimexi y rpd.lm002 esta es la mía entonces nosotros le vamos a poner ejemplo para subs ejemplo para subs para contraseña esto es lo que le va a permitir a la gente unirse a su servidor yo les recomiendo que pongan una contraseña porque si no pues obviamente cualquier colado va a poder entrar y así se va a llenar el espacio de 5 que tiene como límite la versión que ha detalle la mine amachi vamos a ponerle una contraseña difícil vamos a ponerle incorrecta crear y pues ya está acabado su aumentado red su aumentado red perdón ahora ya que estamos conectados al amachi le van a decir a su amigo que también se descargue el amachi voy a aclarar esto la persona que va a hostear la partida tiene que tener el amachi y el minecraft server en su computadora mientras que el digamos invitado simplemente tiene que tener el amachi no más ya con eso la hace para que le van a decir a su amigo le van a decir que se cree también su red acá que se le de aquí encender y apagar para que se vaya a red y ahora en vez de ponerle crear le va a poner en unirse a una red existente ahora que va a hacer aquí su amigo le van a tener que pasar ustedes los datos que acaban de crear para su red le van a tener que dar el nombre de la red y la contraseña que le acaban de establecer a su red entonces él le va a poner ah pues pasan los datos y le van a decir aquí están los datos y va a poner ejemplo para subs y en contraseña pues le va a poner obviamente incorrecta porque es la que le establecimos a nuestra red le va a dar en unirse y ya le va a aparecer algo como esto miren le va a aparecer algo parecido a esto un buen de usuarios en una red y ustedes también ahí adentro ahí como nomás soy yo pues que onda no ahora que sigue pues ya que estamos los dos así unidos en la misma red o lo que sean los usuarios que estén ya metidos a la red nos vamos al minecraft server esperamos de nuevo a que se cuide todo primero tienen que dejar a que esto se ejecute ok antes de abrir que para el minecraft esperamos a que se cree y ya cuando diga done de nuevo ahora si podemos proceder a abrir nuestro minecraft minecraft ahora que vamos a hacer pues vamos a ir aquí a multijugador aquí tenemos de dos opciones una darle aquí en conexión directa otra en agregar servidor lo que sea vamos a mostrar los dos modos de todos modos el segundo método es para funcionar tanto para el sonido como para nosotros nosotros vamos a hacer primero esto vamos a ponerle aquí en conexión directa le va a poner dirección del servidor podemos ponerle aquí dos opciones podemos ponerle esto de aquí o simplemente le podemos poner local host 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 y ok vamos a ir a hacer a ver es que no se prende que wey que wey que wey entonces vamos a tratar la segunda opción de agregar servidor eh miren aquí el nombre del servidor es lo que no nos importa ahorita simplemente nos importa la dirección del servidor entonces vamos a ponerle cualquier nombre vamos a ponerle cualquier nombre kulao queer nombre no importa si se está extendido ahora aquí en dirección del servidor que van a ponerle van a ponerle aquí se van a ir a estos números que están aquí que se dicen 5.1 no sé qué cosa en su log mi amachi le van a dar clic izquierdo o clic derecho lo que quieran y van a ponerle copiar dirección IPB4 esto es lo que nos importa se lo ve y ahí está terminado y ay wey se nos olvidó poner un paso importante señores importantísimo ahorita vamos a eliminar este servidor ok vamos a eliminarlo vamos a eliminarlo finito que se nos olvidó se nos olvidó esto miren cuando se descomprima su Minecraft server van a buscar este archivo que se llama archivo properties properties pues que hay dos iguales uno que se llama server y otro que se llama server pero que este es archivo archivo properties que van a hacer con este lo van a abrir ay wey a ver ahora van a buscar dos líneas una la de online mode que es true aquí true es para que solo usuarios premium como acaban de ver ahorita puedan jugar entonces nos vamos a ponerle false para que ahora si tanto usuarios piratones como premium puedan jugar en el mismo server y el max players que es 20 aquí pueden ponerle ustedes el número de jugadores límite para su servidor entonces pueden ponerle aquí no se 10 50 4 2 yo siempre le pongo 2 porque siempre juego con una persona ok se me está acabando la saliva señores vamos a poner ya ya pusimos aquí online mode false y max player 2 esto es opcional lo de max players pero lo de online mode es pues ahora si queda fuerzas para que puedan jugar y guardamos el mental archivo ok ahora como modificamos un archivo vamos a tener que volver a reiniciar el minecraft server y vamos a tener que cerrar el minecraft ahora si podemos ahora si volver a abrirlo y así ya está ya correcta y no volvemos el minecraft a ver a ver mi minecraft se pone bien quisquilloso porque abre como hasta la tercera quinta cuarta a la segunda y ahora si vamos a hacer todo de nuevo vamos a multijugador y ahora si le podemos poner la opción que le mencioné al principio de localhost porque ahora si como ya estamos a capturatones ya va a dejar hacer esto este es el mundo en el que vamos a jugar nosotros pero ahora vamos a salir de aquí para mostrar las demás opciones para que no tengan que hacer esto lo de localhost vamos a ponerle en agregar servidor el nombre el que quieran como ya dije ahora si vamos a ponerle bien cualquier nombre ay que estúpido nombre ahora si dirigiendo el servidor nos vamos a ir a Balamachi clic derecho copia dirección IPv4 y la pegamos ahí finito ahora si ya tenemos nuestro minecraft server corriendo a 100% para usuarios premium y no premium aquí está límite 2 como le pusimos y así nomás le damos en ingresa al servidor y ya nos va a volver a poner ahí donde estamos ok ahora para que suena a su amigo que tiene que hacer tiene que hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros mira le van a decir sabes que te voy a pasar una dirección IP que es la que acabamos de copiar nosotros copia dirección IPv4 y esa dirección se la tienen que mandar a su amigo y que va a hacer su amigo una vez que esté su amigo dentro de su redamachi se va a ir también a multijugador se va a ir a agregar servidor le va a poner cualquier nombre el nombre no tiene que ser igual de nosotros puede ser cualquier nombre que él quiera vamos a ponerle voy a entrar a este server porque el malo quiere que ay bueno hasta ahí server y dirección IPv4 tiene que poner la que le acabamos de pasar le va a haber terminado y ya se va a poder unir a nuestro server y pues ya de hecho eso es prácticamente todo para poder jugar en multijugador pero ahora que pasa si nosotros queremos jugar un mapa que pues digamos que creamos con anterioridad y lo queremos jugar con nuestro amigo no hay problema no hay problema vamos a desconectar esta cosa vamos a cerrar el minecraft a cerrar también el minecraft server y ahora para hacer esto que dijimos antes que pasar un mapa tirado por nosotros vamos a tener que ubicar esta carpeta que está dentro de nuestro minecraft server que se llama world tenemos un buen de archivos aquí que son referentes al mundo que se creó por defecto para que nosotros podamos jugar vamos a darle 3.14 a esto o sea finito borarlo cuello y nos vamos a ir a la carpeta del minecraft donde tenemos todas las carpetas guardadas yo le doy windows más r y pongo ahí app data como sea esta minecraft de 6 a ver vamos a poner este bien estas son las carpetas de referencia a todos los mundos que tenemos creados nosotros en nuestro minecraft pero no vamos a pasar la carpeta sino vamos a pasar los archivos dentro de la carpeta entonces vamos a abrir la carpeta copiamos esos archivos carpetas y todos los archivos vamos a la carpeta de world y las pegamos ahí y ya pues así básicamente vamos a poder jugar ese mundo en multijugado con nuestro amigo de nuevo corremos el minecraft esperamos a que se ahí está ya y de nuevo minecraft enter game multijugador y entramos al servidor de nuevo y como verán ahora si estamos dentro del mapa que pues pusimos ahí dentro este es un mapa que me envió un usuario para la serie de minecraft de nuevo pero no quiero de nuevo este mapa perdona me estoy confundiendo va a estar en el siguiente episodio ahorita me está corriendo el minecraft como ven bastante mal porque tengo el amachi si tengo el cantasia y tengo un buen depredado abiertos pero igual cumple el objetivo de mostrarles y pues que pues digamos que ya es todo lo que tienen que saber para poder jugar en online con su camarada pues ya de hecho no tengo nada más que agregarles espero que hayan entendido cualquier pregunta pues hágamela ahí en los comentarios y pues yo ahora se la responderé bueno si puedo porque voy a estar bastante ocupado con la serie de minecraft y apenas tengo tiempo ahorita de leer los comentarios pero igual señores igual pregúnteme y pues yo intentaré responderles y ah de verdad es una aclaración este para los usuarios que me están enviando ya mapas para usar minecraferos les quiero pedir que dejen apart bueno se supone que desde ayer pero a partir de este momento dejen de enviar mapas ¿por qué? porque con los mapas que ya tengo guardados que son un buen va a finalizar la primera temporada de usuarios minecraferos entonces ya cero mapas cero mapas para enviar si alguien envía un mapa pues ese mensaje lo voy a eliminar porque obviamente ya no estoy aceptando mapas pero la segunda temporada se va digamos a reiniciar dentro de un tiempo porque ahorita quiero dedicarme más a otras cosas aparte del minecrafer finalmente y pues ahora si ya con esto dicho pues que no tengo más que decir de nuevo espero que hayan entendido cualquier pregunta se me va al aire es cualquier pregunta en los comentarios y pues que así ya haces todo mi aparte así haces todo y aquí me despido hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video